Me parece una excelente iniciativa la que ha tomado el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales de poder hacer información y capacitación directamente a los comités de agua potable rural de toda la región. Han sido jornadas muy importantes en el Choapa, ahora en el Limarí, también en el sector de la provincia del Quip porque el agua potable rural es la vida de los pueblos porque el agua garantiza algo tan básico como es la vida y obviamente es un derecho humano. Y nos parece que en ese sentido el Estado tiene la responsabilidad de apoyar, de promover, de fortalecer a las comités de agua potable rural para que puedan realizar bien su labor y este tipo de capacitaciones justamente cumple su objetivo, entregarle herramientas, capacidades a los dirigentes, a los liderazgos. Acá hay una labor social tremenda que hacen los dirigentes de APR, no es remunerada y es fundamental para poder promover y fortalecer el acceso al agua y también el desafío que viene a continuación que es el saneamiento.